En este vídeo voy a daros algunos consejos para sacar el máximo partido de chat GPT y otros modelos de lenguaje de inteligencia artificial generativa. Esto está sacado de un artículo de un compañero de la UPV que se llama Jordi Linares que en LinkedIn tiene un boletín que se llama The new AI education paradigm y en este boletín publica periódicamente artículos sobre el tema. El que voy a comentaros hoy se llama The art of prompting que es el arte de hacer preguntas a la inteligencia artificial generativa ayudando a los estudiantes a sacar el máximo provecho de los lenguajes de los modelos de lenguaje grandes perdón como son chat GPT y otros en la educación. En lo que viene a contarnos en este artículo que luego volveremos a él son los siguientes consejos. Lo primero es hacer una pregunta clara y concisa que puede ser redundante de hecho a veces interesa que sea redundante para que incluya el mayor número de detalles posible, le dé el mayor número de datos posible a la inteligencia artificial y si podemos explicando en la pregunta cuál es la estructura que esperamos de la respuesta. Cuanto más información relevante y más contexto le demos más fácil es que nos devuelva lo que queremos pero muchas veces no lo va a devolver a la primera entonces lo que tendremos que hacer es iterar. Puede que pasen diez o quince preguntas hasta que consigamos el resultado que queremos como lo queremos. Podemos utilizar estas técnicas por ejemplo lo que llaman en inglés few shot learning o sea añadir algunos ejemplos de cómo queremos la respuesta. Danos los datos parecidos a esto o quiero que me digas un resumen de este texto siguiendo este modelo. Luego también puedes utilizar el chain of thought en inglés que es hacer una cadena de pensamiento o sea preguntarle progresivamente porque hay veces que se lía si se lo preguntas todo de golpe sobre todo con racionamientos matemáticos que todavía no está muy fino pero que si le vas dando poco a poco las preguntas y construyendo una sobre otra al final te da una respuesta adecuada. Role playing muchas veces interesa en función de cómo queramos la respuesta decirle que asuma un papel decirle eres un gran experto en este tema o eres un niño de trece o de once años que se lo estás explicando a tu padre o depende cómo quieras orientar la respuesta le dirás que asuma un papel otro y sobre todo es muy importante no te fíes de las respuestas sin contrastarlas. ChatGPT es una grandísima herramienta de productividad para alguien que ya sabe de algo y quiere crear un texto quiere construir algo quiere sacar una tabla pues ella que le hace las cosas de forma rapidísima incluso programar si no sabes programar muy bien pero debes tener criterio suficiente para saber si lo que te está devolviendo es cierto o no porque siempre o casi siempre te va a devolver los datos como si fueran una verdad absoluta y muchas veces hechos o cálculos matemáticos no van a estar bien hechos valga la redundancia. Bien vamos a ver un prompt que hemos generado por ejemplo para genera quince preguntas con cuatro respuestas posibles una correcta y tres incorrectas con la pregunta en la primera línea y las cuatro respuestas una línea cada una continuación sin letra inicial la respuesta correcta no estará siempre en el mismo orden marca la respuesta correcta añadiendo una equis entre paréntesis y se la ponemos al principio la respuesta utiliza el siguiente texto como base para generar las preguntas esto es para generar preguntas de respuesta múltiple de un texto también se puede utilizar para decirle hazme un resumen de trescientas palabras de este texto muchas veces se pasa de las palabras que le dice pero te da un texto de mucha calidad o coger el texto como he hecho también el texto de un folleto y decirle de este folleto sácame una una frase o un párrafo que describa de forma atractiva y que haga que la gente quiera inscribirse este curso también se puede utilizar y decirle mejorame el inglés de todo esto se puede preguntar en inglés en español en alemán y ponerle un texto que has escrito tú en inglés que no eres nativo y que igual está bien para un traductor pero que no tiene los giros adecuados y coger la respuesta siempre hay que leérselo para ver porque él puede haber interpretado o el motor que tiene detrás puede haber interpretado algo que tú has dicho de una forma que igual no es exactamente como quería decirlo entonces cuando le has dicho eso normalmente te suele hacer unos textos maravillosos pero hay que repasarlos para estar seguros de que el texto que nos ha generado dice lo que nosotros queremos decir con esto termino el vídeo donde os he explicado algunos trucos para hacer lo que en inglés se llaman prompts que son preguntas a los modelos de lenguaje grandes llm es como chat gpt para que nos den las mejores respuestas